Es un verdadero orgullo compartir con todas y cada una de ustedes la renovación del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Felicito a su presidenta y a quienes la acompañarán al frente de este proyecto. Nos seguiremos sumando a sus esfuerzos y apoyando la enorme tarea que ustedes han encarado. Quisiera aprovechar para externar mi reconocimiento a nuestra alcaldesa Betty por el compromiso que ha pactado con este grupo de mujeres emprendedoras. Otro trabajo bien hecho.